Hola que tal, soy Jorge Abel García con el Mundo de El Chalibre con Mr. President y hoy voy a tener el gusto de narrar esta lucha en compañía de mi hijo Jorge Abel Jr. que bueno pues ahí en los comentarios vamos a ver que apodo le ponemos y Mr. Presidentito, President Jr. ahí ustedes se elijan pero de que es Jorge Abel Jr. es Jorge Abel Jr. y lo van a escuchar narrar, de hecho él es el que comenzó esta travesía en donde grabemos eventos de lucha libre y donde él desde más pequeño incluso en algún momento fue reconocido como el narrador más pequeño en la lucha libre. Ahí ustedes pueden ver algunos de sus videos en su canal de YouTube Jorge Abel Jr. cuando él narraba la lucha libre y ahora pues bueno aquí estamos juntos él y yo para narrar esta lucha donde tenemos por el bando rudo a Lasserman y a Hermes para enfrentar a Samurai Jr. y Ringo Acosta Jr. la leyenda continúa como bien lo mencionan con Ringo Acosta Jr. y bueno pues ahí en el centro del cuadrilátero estamos viendo de color azul con blanco a Ringo Acosta Jr. con unos nidos dorados que bueno igual ha hecho acto de presencia en grandes eventos como lo es aquí en la Arena Coliseo Cordobés no es aquí la Arena Coliseo Cordobés aquí es el que extraño ir a la Arena Coliseo Cordobés pero no es así aquí es el Coliseo La Concordia donde está Veracruz Pueblo Mágico y bueno pues ahí vemos el llaveo contra llaveo que presentan en este momento Lasserman y Ringo Acosta Jr. Lasserman viene en color negro pero mientras tanto en las esquinas tenemos otra gran rivalidad que ya se ha dado durante mucho tiempo entre Hermes y Samurai Jr. es aquí donde vemos que así arrancan las emociones para esta lucha voy a pasar el micrófono a Jorge Abel Jr. y éxito hijo que vengan esas narraciones de aquí en adelante ¡Vamos Hermes! bueno pues aquí están viendo cara a cara Hermes levanta de mano el señal de victoria y vemos aquí como el público apoya más el bando técnico aquí subiendo Samurai Jr. al poste aquí se preparan de cuerda a cuerda de esquiva y bolito por ahí oh claro que él no está presente y Trump ya se contó uno, dos y no se se lo contó vamos por aquí viendo las habilidades que trae cada una pero como bien decía en papá estos dos rivalidades ya se cementaron muy bien y por aquí ya se pasa de un lado a otro este combate muy bien Jorge Abel pues bueno para los que no alcanzan a reconocer o todavía no han visto luchar con frecuencia a estos luchadores vimos que se impuso se impuso la técnica de Samurai Jr. que viene en color negro y Hermes que trae una playera como de beisbolista sin mangas y bueno su clásico short en color azul y negro pues regresamos aquí a las emociones al centro del ring en donde vemos esa gran habilidad que tiene Ringo Acosta Jr. enfrentando nada más y nada menos que a Lazerman vamos a ver si viene el vuelo por parte de Ringo hasta donde mandó a Lazerman Ringo Acosta Jr. que la barrera de protección parecía insuficiente para este gladiador que ahora viene quiso aplicar la daga no pudo Samurai bien tremendo castigo por parte de Hermes que ahí lo pisotea y parece que vamos a comenzar a ver las promociones al 2x1 aplicadas directamente a Samurai Jr. así que vamos a escuchar aquí el salmio del dolor y aquí va a escuchar muy fuerte pero ya se escuchará aquí así que por aquí empieza de poste a poste va corriendo Lazerman aquí como dicen empiezan las promociones esa bola de boliche que es Hermes con todo su tomeaje acaba de aplastar lo que quedaba vivo de Samurai Jr. aquí pide ocho un relevo y también viene el relevo de comentarios aquí prácticamente me pasa el relevo el Jr. y bueno vamos acá como ahora quien está sufriendo este viacruz es el dolor es precisamente Ringo Acosta Jr. ahí Lazerman le da las indicaciones que lo coloque para que le aplique su castigo respectivo a Ringo Acosta allá lo mandan al esquinero viene Lazerman no lo pasa por encima de la tercera cuerda alcanzó a esquivar el castigo pero no viene Lazerman de nuevo y vamos a ver que le hace a Ringo Acosta Jr. bien esas patadas hacia el centro del ring impactaron correctamente sobre Ringo Acosta Jr. ahora se apoderan del ring parece que el territorio el territorio de esta lona blanca bueno lo que vamos a ver es acá de color blanco es completamente ruda incluido el referee como tal no dejan que que tome fuerza que arranque aquí Samurai Jr. para llevar agua a su molino viene Hermes mueve todo el ring al igual que lo hace Lazerman ahí está un raquetazo otro raquetazo de hecho amigos esto me recuerda a un contenido muy especial que tenemos que es precisamente el torneo de raquetazos donde el campeón el campeón dice bueno no les voy a hacer spoilers para los que no lo han visto mejor veanlo busquenlo así nuestro canal de youtube como el torneo de los raquetazos allá trata de entrar también Rigo Costa Jr. pero mandan a los dos al esquinero parece que viene la reacción por parte del bando técnico bien colocada esa patada viene Samurai no alcanza a hacer contacto Hermes sobre Ringo bien esas pinzas para llevarse a Hermes entre las escuelas fíjense porque Samu también es un luchador aéreo seguramente nos va a preparar y nos va a regalar algo el día de hoy pero Hermes no canta mal a las rancheras y parece que se viene algo espectacular por parte de Hermes allá toma vuelo pide permiso para volar tremenda planadora tremendo vuelo de Hermes aquí en el centro del ring quedan Lasserman y Ringo parece que Ringo también va a volar viene el vuelo de Ringo sí o no sí uy tremendo vuelo bueno cuidando estos vuelos y cada luchador recuperamos les recuerdo que unos estas rivalidades vienen de DTU y de la y de los y de la empresa Costa del cual la bandera de DTU allá viene aquí y un vuelo de Samurai a volar a volar a volar a volar a volar tremendo mortal y aquí viene Ringo Costa y con Lasserman aquí el sexto cada uno llegó de cuerda a cuerda avanzando para abajo para la dona blanca aquí se prepara a la tapatía ahí está la tapatía eso ahí está sí señoras y señores ganadores ganadores esta segunda lucha así es así es como se deben de ganar las luchas con grandes técnicas con grandes ejecuciones esta gran rivalidad me gustó seguramente va a dar más de qué hablar porque ya esto tiene su historia te recuerdo suscribirte a nuestro canal de YouTube darle like activas notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos en Lucha Libre Fan donde estamos los aficionados de verdad hasta luego